¡Eh! Entonces que niños, ¿vieron los videos? ¡Uy! ¡Qué malparidos! Pero quedé como un lulo, todo ensorrado, ebrio, arrecho como soy. La política es para coronar billete y jevas, para darse gustica a mí. Ah, pues que no, reas, es que esta vez si me la puse es de poncho, pues. Me fui de vals, me fui de rumba, y eso no hice más que mover propiamente mi esqueleto a los zombies, a ritmo de fentanilo, con un poco de suripantas, de grillas, de neas, de alcurnia y con escorrias, en cera rumba que me pegué. ¡Diz que chirrete yo! ¡Ay, ñoñi! ¡Soy es el propio, el capo! Ya ni el patrón me alata, llame. Esa es mi ideología, parceros. Puro susto y miedo, química la lata, porque yo poco botánica, eso es cosa pañeros. Lo mío es el perreo, garbimbas. Eso trasladé toda la oficina, con todo y greca, a los bares que son la misma vaina, y se era movida de nalgas, y como todo lo mío, puro frote, puro orilla y hija, sacarle lustre al gin. Me sentí como mi pana Rodolfo, como cuando hace las suyas en los yates, acompañado de los más finos perfumes. Mucha guchurbina número 5, y guaricha chanel, del puta socio. Apenas es una muestra de la enrumbá que nos vamos a pegar con todo en Medellín, cuando me vuelvan a elegir alcalde. No me resisto las ganas de volver a lo de la Comuna 13. Si Petro escapa pa' hacer de las suyas, yo soy un varón y enfrento mis pasoles. Mi política es el reggaetón, mi estrategia el corrido, mi destino el tango, el visaje, la puñalada, la felpa, el callejón. Soy una loción de marca, y si les duele, como han callado, no sean sapos. A mí no me boleteas nadie, porque yo soy la propia boleta, captura, el vale, el gota a gota. ¡Sabe que ahora en se mamertas, que os voy a ser embalado, niño! ¡Café picante!